Muy buenas, Atractor, y bienvenido a esta ducentésimo decimosegunda, o duodécima, reflexión. Hoy tenemos a, bueno, que sepas que para estas reflexiones tienes que registrarte aquí, en el atraídasporti.com, creas una cuenta gratuita, es muy sencillo, solo tienes que querer convertirte en un atractor, y ahí tienes acceso a un curso gratuito llamado Irresistible para Ellas, que tiene cuatro clases muy potentes, y en el correo de confirmación que recibes cuando se crea la cuenta gratuita, ahí me puedes responder, y hacer como en esta ocasión ha hecho Antonio, que dice, hola Ray, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, es muy útil y me ha ayudado mucho, gracias a ti. Bajo el contexto donde la chica es la que avanza conmigo y yo ni siquiera tengo que hacer nada, ¿crees que si permito de forma fácil que ella escale conmigo estaría bajando mi valor proyectado o el que ella creía que yo tenía? Esto porque respondo a sus avances positivamente sin dificultades, cosas como contacto físico, insinuaciones o besos, incluso sin conocerla demasiado, y esto le pueda transmitir que soy poco selectivo y permito tan fácilmente a ella escalar conmigo por el simple hecho de ser atractiva, y eso transmite que en realidad no tengo tantas opciones como quería demostrar. Además, si hago eso con ella, fácilmente, también lo puedo hacer con cualquiera otra igual de fácil, dejando de asistir en caso de que estemos juntos en el futuro. Dejando de asistirla, entiendo, ¿no? Obviamente todo esto de forma inconsciente, y esto la pudiera hacer sentir poco selectiva, activar su vector furana y no permitirá escalar más adelante en momentos más críticos e importantes como ir a la intimidad o para una relación formal. Dicho esto, para evitar que todo esto debiera hacerlo todo más complejo y lento, haciéndonos un poco más el difícil, cualificándolo ante los avances o hacerle saber lo que la hace única y especial en cada momento, a pesar de que ella sea la que está intentando escalar conmigo. La respuesta a todo esto es no. La respuesta a todo esto es, tienes una pajamienta en la cabeza que no te cabe y quieres complicar las cosas. Y ya está. A ver. Todo lo que has dicho, ¿vale? Todo de hacerlo justificado y demás es cuando las cosas no van sutiles, no van suaves, ella no avanza, que no tiene por qué hacerlo, y entonces hay que picar piedra, que se dice, o hay que desmarcarse, tienes que proyectar ciertas cosas para que ella, para que su factor furana no se active o se desactive, si está activado. Pero si es ella la que escala, si es ella la que avanza, si ella quiere, lo último que tienes que hacer tú es poner trabas, dificultades y cosas innecesarias, porque si no hay objeción, ¿para qué la quieres inventar tú? No tiene sentido. Es más, deja que todo fluya, sigue adelante con todo, y en el momento que algo, si por lo que sea ella de repente dice, uy, si lo haces así de fácil conmigo, lo harás así de fácil con todas, pues ahí ya es cuando tendrás que ver cómo lo tratas. Pero bueno, eso de que ella pueda interpretar esto que acabas de decir, cómo te diría yo, eso es factor fulana, realmente, y eso lo va a sentir ella, no tú. O sea, a ella se le va a activar en algún momento el decir, jolín, estoy siendo demasiado fácil con él. Igual piensa que soy una chica fácil, y entonces puede que se le active el factor fulana. Pero a ti, ¿por qué se te ha activado a ti el factor fulano? Si tú no tienes factor fulano. Los hombres, la conducta masculina no tiene el factor fulana, tiene el factor frusco, ¿vale? Que es esto mismo que te está pasando a ti. El factor frusco, muy, muy, muy resumido, es ese complejo que tenemos de no creernos las cosas cuando nos van bien, de autosabotearnos, y de tender a cagarla por creer que... O sea, por pensar que las cosas se ponen a la mierda, no la cargamos nosotros antes de que se den a la mierda. Es como, no me puedo creer que vaya tan bien, algo tengo que estar haciendo mal. O algo va a salir mal cuando menos me lo esperes, así que voy a intentar hacer algo para que eso no pase. Y entonces, la profecía autocumplida es cuando pasa. Y en este caso, tu factor frusco se está activando. Entonces estás autoboycoteándote. No te montes películas donde no las hay. No trates de... Stop inventing, que diría nuestro amigo Carlos Sainz. No te montes películas que no existen. Y si algo va fluido, va solo, y ella está colaborando, ella está escalando, y ella tiene las cosas claras, adelante. Acepta que a veces las cosas son fáciles, y que a veces las cosas salen bien, y que las cosas a veces son de agradecer. Que no siempre hay que estar peleándose por todo. Agradecelo porque, de normal, nada es gratis. Pero cuando algo sale, entre comillas, gratis, joder, a disfrutarlo. A caballo regalado, no le mires el diente. Iba a decir otra cosa, pero ahora mismo se me ha ido la olla. Pues poco más. Eso era lo que quería decir. Mira con una cosita, creo que me había ido en la cabeza, pero se me ha ido. Nada, básicamente eso. Que no te montes películas donde no las hay, no te compliques la vida innecesariamente, y no adoptes su rol. O sea, su rol... O sea, otra cosa es cuando ya estéis... Si acabáis siendo algún tipo de pareja, porque ella quiere ser tu novia, y tú te parece que es correcto. O sea, ella empieza la escalada de... Escalada novia, familia, conocer a los padres, casaros, casa, hijos, etc. O sea, la escalada ya definitiva. Si ella empieza por ahí, y ahí ya empieza a tener objeciones, porque detecta que no se siente especial y única. Entonces, bueno, eso ya... Eso, de todas formas, es su trabajo, conseguir que tú veas en ella cosas que... que no ves en otras chicas. Y entonces, es por ello por lo que, entre comillas, te plantas. Y dices, joder, he encontrado por fin una chica que, guau, me planto. Pero es su trabajo. Ella es ella la que tiene que dar de confianza, ella es ella la que... Ella es ella la que tiene que, en ese caso, apostar, hacer la mejor apuesta, mostrarte todo lo que te puede aportar, y todo lo que va a hacer por vuestra relación de pareja, y por la familia, por la familia y demás, y que sea una oferta que tú digas, joder, es que esto merece mucho la pena, no voy a encontrar nada igual. Pero es su trabajo. Si ella te quita tu trabajo en este caso, no significa que luego tengas que hacer tú el suyo. No significa que luego tú, cuando estés con ella, tengas que hacer... O sea, no tenéis que invertir roles. Es decir, si ella hizo la primera parte de la escala que le corresponde a lo masculino, la música hizo eso, ahora me toca a mí, puesto que me he feminizado en esta relación, ahora soy yo el que tiene que hacer la segunda parte de la escalada. No. Tú tienes que mantener tu rol al masculino. Ahora, si ella te facilita las cosas en tu momento, no te compliques, no te cuentes películas, coge el guante, aprovecha la ocasión y disfruta de esas facilidades que te está dando, porque en el fondo es que ella no está encontrando ninguna objeción. Si ella no tiene objeciones, si ella avanza y sigue para adelante, no te boicotees, no saques a relucir tu factor frusco innecesariamente y no te compliques la vida. Avanza, o sea, sigue adelante, fluye, porque va todo bien. Y ya cuando llega un problema, cuando llega una objeción, cuando pase algo que requiera de gestión, entonces gestiona, pero no te pongas a gestionar tonterías. Ah, ya me acuerdo qué iba a decir. Ahora, entonces, otra cosa es el juego avanzado, que esto que hice es que, bueno, un ejemplo muy claro es cuando está todo cantado, que ya vais a la habitación y va a suceder y de repente el chico dice, oye, mira, estamos yendo un poco rápido, me gusta mucho todo esto, la verdad que no me importaría, pero prefiero que vayamos más despacio. En fin, este tipo de cosas que pueden chocar mucho y si no pasa nada y no la lías también. O sea, si no la has cagado, porque a veces esas cosas que estás diciendo que quiero dejarla con ganas, sé que era el momento hoy, pero quiero hacer más ganas, quiero que generara más tensión y la próxima vez que quedemos, pues claro, va a estar deseándolo y tal. Pero, y eso es una forma de juego avanzado, pero es muy peligroso y hay que saber hacerlo bien porque en ese momento que ya iba a pasar y ya iba a culminar el asunto y iba a ser un punto de inflexión probable si todo salía bien, de repente le dices, oye, mira, esto va un poco rápido. O sea, adopta su rol, que es lo que haría ella. Oye, he estado muy rápido, me gustas mucho, estoy muy bien contigo, pero no te importa si esperamos un poquito más, ¿vale? Eso, eso, que bien hecho, bien ejecutado, si lo tienes todo amarrado, puede ser, o sea, es un robo de marco al final porque es lo que ella haría y, y bueno, se genera más tensión sexual y cuando se quede el próximo día seguramente ya suceda, ella se desate y bueno, y bien, y le has hecho un pequeño robo de marco, has hecho lo que ella tendría que hacer cuando en la parte inicial de la esclava, que es tu trabajo, le has hecho tú, o sea, le has, por así decirlo, le has dado un, o sea, le has metido una objeción que no existía pero para generar tensión y generar un poco de contraste y ciertas cosas muy avanzadas y luego ya, a la siguiente vez o así, culmináis y bueno, todo eso genera ciertos, genera ciertas cosas que pueden estar guay, pero como no la sepas hacer bien, te puede salir el tiro por la culata, o sea, puede que ella de repente cobre inconsciencia de cosas y se raye, o sea, puede que no termines haciéndolo por esa tontería si no ha sabido hacerlo bien, o sea, que al final no volváis a quedar y cosas así, parece una tontería pero puede pasar, si no está bien hecho, es complicado, o sea, si ella nota algo raro puede decir, uy, este tío me ha dado gato por liebre, tiene que estar todo muy congruente, fin, no es fácil, y adivina qué, incluso puede pasar que ella esa noche estaba con muchas ganas y iba contigo, de repente le das plantón, sí, todo muy justificado, oye, mira, me gustas mucho, pero vamos un poco rápido, todo lo que tú quieras, y ella diga, hostia, qué tío más raro, la verdad que me gusta, pero joder, yo lo tenía todo ya, o sea, yo ya estaba, estaba súper dispuesta y me apetece, o sea, me he quedado con ganas de follar, y diga, bueno, pues nada, si no quiere, yo no lo voy a forzar, haya él, tira de chorbe a agenda y se folla otro, porque recuerda que ellas tienen, o sea, esa acción la tienen muy fácil, la tienen muy fácil, lo único que les, les impide hacer algo así, es que realmente se haya enamorado de ti o esté muy enganchada contigo y otro tío diga, no, no, es que con otro no va a ser igual, tengo a mí, a este tío que siempre, o a estos dos tíos que son siempre los comodines cuando no tengo pareja y podría quedar con ellos y, o sea, mi, mi, mi activación sexual, tratar de apaciguarlo un poco, pero no, no va a ser lo mismo, me quiero guardar, o sea, la verdad que esto me ha resultado un poco, pero, pero, sí, pero, pero quiero disfrutar de esto tanto como él, así que, me voy a esperar, pero, puede que no esté en el mismo mood, en esa misma situación, en esa misma mentalidad y digan, bueno, pues este tío ya está la semana que viene que lo vuelve a saber y quizás la semana que viene me voy a hacer la misma, pues bueno, yo esta semana estoy alterada, necesito un rebelcón y va a ser esta noche con él, por algún motivo que me, por la milonga que me haya contado, dice que no, no pasa nada, quedo con Manolo y Manolo, el del bombo, me va a dar un buen empujón y eso podría, o sea, en el mejor de los casos le pega el empujón y a la próxima vez que queráis sucede o en el mejor de los casos o en el peor de los casos le pega un empujón a Manolo y luego dice, buah, este tío me da pereza porque está guay, o sea, tiene cosas chulas y tal, pero luego la verdad se me convierte en un flan, o sea, me falla, no me folla, me falla, entonces, eso, eso es juego avanzado, estas cosas que estás planteando resulta que en juego avanzado y eso hay que saber hacerlo pueden tener mucha fuerza pero no estás en juego avanzado, de hecho te están montando películas de juego muy básico de el factor frusco que se está activando y como te estoy explicando no tiene ni pies ni cabeza. No te compliques la vida más de lo que ya es, aprovecha las circunstancias y las situaciones si tú eres un semáforo en verde, sal adelante, no te quedes diciendo, ¿y si cuando acelero se pone en ámbar y entonces en rojo y la policía me ve y me multa? No, está en verde, pasa. Si cuando vas a pasar se pone en ámbar, pues tú ves si tienes tiempo de pasar, pasas, y si ves que mete a tiempo a frenar porque se va a poner en rojo, pues frenas. Si te lo saltas en rojo porque llevas una carga pesada y no puedes pegar un frenazo porque si no se va toda la mierda, pues te lo saltas en rojo porque la inercia no te lo permite, o sea, las leyes de la física son las leyes de la física, pero vamos, que estaba en verde cuando lo viste y que era el momento de pasar, no era el momento de montarte la película de que si se pondrá en ámbar o en rojo y te pillará la policía. No, es el momento de pensar todo, aquí no hay objeciones, ella está avanzando, me está permitiendo fluir, incluso lo facilita ella avanzando ella, genial. Y cuando lleguen los puentes veremos cómo los cruzamos, pero no te montes puentes donde no sabes si los hay, ¿vale? mucho ánimo, más energía y que los resultados no deseados de tus decisiones, en este caso tu factor frusco cuando se activa, sí o sí que saques excelentes conclusiones. Nos queda una reflexión si no veo mal aquí, que será mañana y por fin creo que voy a poder descansar eternamente. Así que nos vemos mañana.